Más adelante en TV Chey. Más adelante en TV Chey. Luis Papi ya sabe qué pedo, entonces va a estar grabando allá con su celular. ¿Qué pedo? Ojalá se moleste. ¿Tú crees que se moleste? Yo creo porque se hace poquito igual. ¿Hubo algo? ¿Como cuánto tiempo? Más o menos. Como dos meses. Como dos meses, pero ya valió madre, ya todo. Ya. ¿Ya murió todo? ¿Murió el amor? Ya todo. Murió el amor. Antes de comenzar, quiero que nos sigan en nuestro Instagram. Se los dejamos acá en el link en la descripción. Y pues sigan igual a Daniela, ¿verdad? Sí, síganme. Entonces, amigos, ya vamos a entrar de la mano. Están aquí en un parque, cerquita. A ver qué pido, ¿eh? Me da pena, pues, güey, porque mal pedo que sea yo un chapulín de mero. Pero no es neta. No es neta, no es neta, así que no hay pedo, amigos. Ya de la mano, así. ¡Uy, papá! Antes de comenzar, amigos, les invito a que se vayan a suscribir a mi canal de música. Se los dejo el link en la descripción o en el primer comentario. Vayan a suscribirse, activan la campanita. Y pronto vayan a subirlo a los amigos. Claro que sí, vayan a subirse a mi canal de música. Pronto subiré una con la cerveza. Quédense, por favor, se los suplico. Y según después vamos a ir a la tienda, amigos, a la tienda. Y a ver qué pedo que... ¿Qué pedo, güey? Vienen de la mano. Vienen de la mano todos los chinos. No, ya vienen de la mano. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con el chin? No sé. Ahí saca de onda, güey. ¿Qué pedo, papurri? Venga, güey. ¿Desde qué hora están acá, güey? Venga, para ti. ¿Qué pedo? Hola. ¿Qué pedo? ¿Por qué tan tan serio? Venga, el vecino anda para ti. ¿Qué dice el vecino? Pedu, pues. El hinche vecino es rockero, mierda. ¿Qué pedo que vamos a grabar, güey? Lo de la pizza, pero vamos a ir a tener que ir a comprar las pizzas. ¿Cómo? Ustedes nos van a ir, güey. ¿Quién se la rica? Es locaña. Pero, güey, te voy a ir a comprar algo, güey. ¿Tú me han comprado? Sí, güey. ¿Qué me invitan? ¿Puedes invitar algo? ¿Qué me gusta? ¿Cuánto puede la pagar? Un chiste. ¿Un chiste? ¿Sí, modo? Ahorita venimos, güey. Sale. Amigos, ya vamos a la tienda, según. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda a hacernos pendejos. Vamos a tardar un poco. ¿Qué pedo, güey? Se fueron agarrados de la mano. ¿Sabes algo, güey? No, güey. ¿Y yo, la neta? Nada, güey. ¿Qué pedo? De hecho, ya tiene que no la veía la peña, güey. ¿Qué pedo? ¿Tú, pedo? Yo, la neta, güey, este... Ya me había contado el che, güey. ¿De qué? No le había yo dicho en el pedro, güey. Según él me iba a contar, les iba a contar a ustedes, güey. Pero ya ves, güey, que tú, güey, no habías grabado como hace un mes con nosotros, güey. Ella me había contado, güey, que había tenido algo con la peña, güey. ¿Chey? Sí, güey. Que andaban saliendo, güey. Pero yo no sabía que ya eran ahí, güey. ¿Ya son novios? Son novios, ya. Sí, güey. ¡No mames! Pues yo creo que ya son novios. Porque ya tiene un mes que andaban como ligando, güey. Ah, la verga. Y yo no entera, güey. Después de que terminaron con él, güey. Y se empezaron a tratar, güey. Pero no sé qué pedo. ¿Qué pedo ese, güey? Sí, qué pedo. Yo según pensé que era mames, güey. Pero no, ya vi que... No sé qué. Y yo hasta me saqué de pedo porque de la mano venían pedo, güey. No, y me extrañó, güey. Porque yo pensé que le iba a contar primero al Pedro, güey. Y qué mal compa ese, güey. Pero yo no, yo pensé que ya también ya sabía a Luis Papi, güey. No, güey. Yo no sabía nada. Sí, eso me contó él, güey. Ey, pero qué pedo, güey. Estaba raro, güey. Qué pinche mal compa ese, güey. O sea, grabamos y todo el pedo, güey. Pero, o sea, si él tuviera una novia y yo me la digo, pues no. Se va a sentir lo mismo que yo, güey. Pero, o sea, en frente de mí lo están haciendo, güey. Sí, sacaron un poco, güey. Creo que en ese tiempo que tú te fuiste, pues ya. Ahí empezaron a hablar. No, pues, de pedo. Pero yo no sabía, güey. No me contó nadie. Él me había dicho que ya estaba como intentando algo. Puede que yo creo que ya son novios, güey. Ya venían. Punto que venga. Le voy a preguntar a ese güey, güey. Ya, háblale. Le voy a decir, güey. O sea, lo mejor y no. Ya ves que también se conocen de tiempo, güey. Ajá, creo que se conocen más. Pero ya vieron anduvido desde antes, güey. No, pero de hecho también, como te digo, ya me había acordado, güey. Que tenían algo, güey. Andaban ligando, güey. Pero qué pedo, güey. Neta que... No me esperaba eso de Che, güey. La neta, güey. Pero ahorita que venga, güey, le voy a hablar. Vamos a ver qué pedo. Porque, pues, bueno, Luis Papi ya sabe qué pedo. Entonces le van a hacer así como preguntas. Y él a ver qué dice. Lo que diga. Yo siento que no se va a enojar. Es que no sé. Es que mal pedo, pues. Si tu amiga anda con tu ex, no te vas a emputar. Al chile. Yo me enojaría, pero no le diría nada. Ya te dejo de hablar. Pero, a ver, o sea, creo que se enoje, pero tampoco tanto. No sé qué vaya a pasar. Ya solo te diga algo. Pero la verdad, sí espero que se enoje. ¿Quieres que se enoje mejor? Sí. No sé. Hasta regreso. A la bebé. No vayan a pelear, verga. No vayan. Nada más háblenlo a lo mejor y... Lo están mal interpretando, güey. Ahorita que vengan esos vergas. O capaz no son nada, güey. Pero vienen agarrados de la mano, güey. En frente de mí como que está raro. Nah, pero nada. No creo. ¿Qué compraste, pues? Espera, me avisamos. Estamos haciendo tiempo para ver qué dice el vecino. Y que me da unos vergas. Con su anillo. Con su anillo. Te vale verga. No, güey, pero vengan, güey. ¿Qué más de raro eso? Nada más no vayan a pelear, güey. Ahorita que venga le voy a decir qué pedo. ¿Tú qué pendejo? ¿Qué pendejo? Amigo, no sé qué pedo. No sé qué vaya a decir el vecino. Uy, ojalá no me quiera dar en mi madre. Porque si me quiere dar en mi madre, ya valió verga. Es un vergas. Y ahí viene, güey. Ahorita le voy a hablar a este verga. Ahí viene ya. Puta, güey, te apagaron un chingo, güey. ¿Qué p... No sé la neta qué hicieron, güey. Ahorita le voy a hablar con ellos. No traen refresco, güey. Güey, mira, mira. Están agarrados. ¿Qué pedo? ¿Y el refresco? Es, es, es. Es jugo. Ey, güey, che, quiero hablar contigo, güey. ¿De qué? Cuidado, güey. Quiero hablar contigo, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Cuándo me ibas a decir verga? ¿De qué, güey? Son nuestros amigos, pendejos, güey. Es que... O sea... Que estén no me importa, güey. O sea, eres mi compa, güey. No mames, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Cuéntame, güey. Sí, ¿qué pedo? Es que, güey... La neta no sé, güey. Es que la peña siempre me ha gustado, güey. ¿Y por qué no me dijiste, güey? ¿Papá qué te iba a decir, güey? Dime, güey, qué gano. ¿Qué pedo? Pero es que, güey... O sea... Es que... Es que la neta siempre me ha gustado la peña, güey. Entonces, pues... No sé, güey. Se dio y... Yo tuve un tiempo, güey. No salí en tus videos, güey. No me sentía bien. Y yo era regreso, güey. Bien con estas mamadas, güey. O sea... Me enoja, pues, vaya. Porque no mames, güey. Eres mi amigo, güey. Es que ya tiene también, güey. Como te fuiste, güey. No dijiste nada, güey. No sé, güey. Empezamos a acotarragar con la peña, güey. Hemos salido a fiestas y todo, güey. Y se dio, pues, güey. No sé, güey. O sea, no andaba en planes, pues, güey. No, lo hice por mierda, güey. Lo hice porque me gustó, pues, güey. Me gustaba, güey. Y ya anda. Pues sí, güey, ya yo. Ahorita sí me saca el pedo, güey. ¿Y qué? Ojo, y se me hace mal pedo, güey. Que pues ya andas con ella, güey. Ya acabo de regresar y ya andan con estas mamadas. ¿Y qué, güey? O sea, ¿cuál es el pedo, pues, güey? ¿Te gusta todavía o qué pedo? No, güey, pero, o sea... O sea, te sigue gustando mi vieja, güey. Es por... Yo no lo haya hecho yo por mierda, güey. Lo hice porque me gusta, pues, güey. Ahí está, güey. Yo creo que tú la dejo, güey, no. No, güey. Pero por eso, güey. ¿Cuál es el pinche pedo, güey? Güey, es que... O sea, es... Es de mal compas que hagas eso. Por eso, güey. Pero ¿cuál es el puto pedo, güey? Ya, güey. Vale verga. ¿Qué pedo? No me vale eso. Sí, güey. Yo sí. Puro por eso. Vale verga, güey. O sea, no lo hago por ella, güey. Sí, ya no es tu novia, güey. ¿Qué? Güey, no mames. No me estés empujando. No me por eso. No me estés empujando, güey. No me estés empujando. Verga, no te quiero hacer nada, güey. Pero no me andes empujando. No me gusta, güey. Güey, en serio, güey. Estás pasando de verga, güey. Vengo tranquilo, güey. Pero tú me estás empujando, güey. Tú me estás empujando, pues, güey. Por eso, güey. Cuando quieras, pues, güey. Pero agárrame bien, güey. ¿Por qué me agarras con la cámara, güey? Agárrame libre, güey. Como tu madre. Estos vergas están peleando. No, güey. Es broma. Sí, güey. Es pura mamada. Que me agarras con cámara, güey. Que me agarre igual mal puto. Esto no se hace, güey. No se hace de compa, güey. Apenas llegué y me tratan así. ¿Qué dijiste? Es broma. Es pinche Chapulín. Es primo, mierda. Primero Luis Papi, ahora. No, no, voy a agarrar. ¿Cómo, cómo? Todavía quieres. Todavía quieres. A ver, te importa, te importa. Tú, tú, ¿qué peleaste? La amistad. Yo peleé la amistad, güey. Abrazo, abrazo, abrazo. Peña, abrazo y beso. Mejor que se den un abrazo ellos dos. Abrazo, abrazo. Abrazo de compas, nada más. De amigos. Dile, te extraño aún. Abrazo, güey. Ah, no mames, ver. Abrazo y beso de compa. Qué buena onda. Sigue enojado, güey. ¿Con quién sigue enojado? ¿Conmigo o con la peña? Yo creo que no dice nada. Dale un abrazo, peña. Un abrazo. Abrazo. No te va a rechazar un abrazo. No te va a rechazar un abrazo. Abrazo. Y pues amigos, espero les haya gustado mucho este video. Tranquilo, vecino. Mierda. Ya acaba de matarlo, güey. Sigue empotado. Dale un beso al vecino porque... Espero les haya gustado este video. Dejen su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho. También que nos sigan en nuestro Instagram, ¿verdad, güey? Porque su cuenta de este, güey, es nueva y no tiene seguidores. Síganlo, por favor. También a Luis Papirrin. ¿Verdad, güey, Luis Papirrin? Y a él también. Y a Locanya. Y también a ella, también a ella que nos ayuda a hacer esta broma. Recuerden, yo soy Che. Yo soy Luis. Yo soy Locanya. Yo soy el vecino. Yo soy Peña. Y adiós.